Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El presidente Barack Obama pronunciará esta noche su discurso sobre el Estado de la Nación. El mandatario dará su punto de vista sobre la situación del país y resaltará además sus propuestas legislativas. Y hoy nos acompaña el congresista republicano de la Florida, Mario Díaz, precisamente para discutir este discurso tan importante esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Señor congresista, ya las elecciones pasaron, no estamos hablando de conseguir votos, estamos hablando de temas sumamente importantes para el país, para la nación, para los latinos también. ¿Qué espera para esta noche? Yo creo que los dos temas más importantes que yo quiero ver es, número uno, cómo crear empleos, cómo arreglar la economía, cómo crecer la economía. Yo espero que el presidente ponga en la mesa un plan específico para crecer la economía. Y número dos, un tema importantísimo para mí y para muchas personas en nuestra comunidad, es la reforma integral migratoria. Y específicamente de la reforma, van a haber indocumentados que van a estar en la audiencia durante el discurso del presidente Obama. O sea, que es seguro que este tema es obligatorio para el presidente. ¿Qué espera escuchar? ¿Qué le gustaría escuchar a usted del presidente? ¿Qué le gusta de la propuesta de él con respecto a la propuesta de los ocho? Que ahí está Marco Rubio, de hecho. ¿Qué espera escuchar a esta noche? Yo espero que él no ponga ningún tipo de obstáculo. O sea, que no diga alguna cosa definitiva que si no hay... Una contradicción. Sí, o que no exija ciertas cosas y que sin eso no está dispuesto a aceptar la legislación. Esto es un proceso ahora de negociación. Se está negociando, se está negociando de una forma bipartidista. El presidente puede animar a esas negociaciones, puede ayudar a esas negociaciones. Tiene que tener mucho cuidado de no insultar y de no hacer daño a esas negociaciones que son muy delicadas, pero que están avanzando hoy en día. Una actitud de flexibilidad. Señor congresista, hoy Corea del Norte hizo un ensayo nuclear que dice fue exitoso. Él, sin duda alguna, el presidente va a hablar de seguridad nacional. Ya ha dicho que esto ha sido algo provocativo. ¿Qué espera escuchar el presidente sobre esta acción de Corea del Norte precisamente esta madrugada? Vienen unos recortes obligatorios al Departamento de Defensa que yo creo que serían devastadores para la seguridad nacional de los Estados Unidos. La Cámara hemos puesto, hemos aprobado la legislación para evitar esos recortes a nuestra defensa nacional. Espero que el presidente hoy hable de que va a aceptar esa nueva propuesta o que va a poner otra propuesta en la mesa para evitar esos recortes a la defensa nacional. Porque el mundo está sumamente peligroso. Dicen que el presidente, muchos críticos del presidente dicen que es débil en política exterior. En este caso, cuando tenemos una situación como esta de un ensayo nuclear exitoso que ha producido un terremoto, un sismo de 4.8 grados, es decir, que sí se llevó a cabo una explosión. Las palabras del presidente en este caso tienen que ser bastante fuertes en este mensaje. Las palabras, pero también las acciones. Exacto. Porque desafortunadamente, vemos lo que hizo Corea Norte hace apenas un mes, Irán ahora demostró un nuevo misil. Vemos que en Latinoamérica la situación está muy peligrosa. El mundo se ha puesto mucho más peligroso en los últimos cuatro años. Lo que hace falta es liderazgo de los Estados Unidos, liderazgo del presidente Obama. Hasta ahora no lo hemos visto, pero todavía hay tiempo para recapacitar, comenzando con evitar los recortes al Departamento de Defensa. Y si volvemos a inmigración y ambos lados están relativamente de acuerdo, si no muy distanciados, ¿cree usted que podríamos alcanzar una reforma migratoria este año? Es la pregunta que me hace todo el mundo. Sí, tenemos, tenemos que llegar a este año. Si no se logra este año, no se logra por los próximos cuatro años. Entonces, las personas se merecen, millones de personas se merecen una legalización, se merecen ya que se les resuelva su problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Un Nuevo Día. Este es su casa. Gracias. Diga cuando usted quiera, que tenemos mucho que discutir. Siempre es un privilegio. Gracias. Vamos con los chicos ahora. Adelante. Buenos días. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias y bienvenido, señor Dios Barat. Gracias.